Ya en la mesa hay que poner un rico plato hay pa' comer Con mis manos pude hacer un rico cóctel para ofrecer Hay un marco de vestir y sus botones yo voy a abrir También voy a sacudir y una campana voy a pulir Me gusta el trabajo, yo puedo solito Igual que los grandes, me queda bonito Voy a practicar, probar con esmero Y si me equivoco empiezo de nuevo Me veré en el tocador para sonar mi papel confort Del perfume un buen olor, yo son sombreros y hace calor Sanaría voy a rayar, después la losa voy a lavar Me gusta trasvasijar y también frascos desenroscar Mis manos voy a lavar, si cae el agua puedo traper La pechera hay que limpiar, si se manchó después de pintar Me gusta el trabajo, yo puedo solito Igual que los grandes, me queda bonito Voy a practicar, probar con esmero Y si me equivoco empiezo de nuevo Me gusta el trabajo, yo puedo solito Igual que los grandes, me queda bonito Voy a practicar, probar con esmero Y si me equivoco empiezo de nuevo